En este curso taller desarrollado por la Mesa Técnica del Café de la Región San Martín, también aprenderemos la importancia de los factores que influyen en la producción de cafés especiales. Altitud. Cafés de 1.400 metros sobre el nivel de mar producen mejores resultados de taza. Variedades. Caturra, Borbón, Típica, Pache, Catuahí, también dan mejores resultados. Manejo agronómico, fertilización y labores culturales permiten tener resultados positivos. Post cosecha, cosecha selectiva, lavado, fermentado, secado y almacenamiento dan como resultado una taza excelente llamada café especial. Comencemos. ¿Por qué? Con lo aprendido estamos capacitados para desarrollar cafés especiales. Y no se olviden, el siguiente curso-taller sobre técnicas de café tostado y molido. ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!